nuestro seguidor fernando acosta nos envía un vídeo sumamente impresionante grabado en un supermercado de saltillo coahuila un guardia de seguridad de un supermercado comienza a registrar un vídeo los escalofriantes eventos paranormales que suceden por la madrugada en su turno de trabajo lo que ocurre en ese sitio es sumamente impresionante este es el documento estar grabando completamente solito hay algunos escáner que estamos tomando a veces puse música porque me dio mucho miedo se empezó a escuchar más y más ruidos ahí arriba quien me va a estar viendo ahorita no manches bueno es la evidencia que tengo que hacer es esto está checando el escáner eso ya está al fondo oh 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 dios completamente solo Todo solo, todo tranquilo Todo en orden Aparentemente, ¿verdad? Las botitas No estoy completamente solo Normalmente pasa de que a veces No siempre están como que Unas cosillas ahí Medio concretas Inconcretas, mejor dicho Nada más que pues es cuestión de tener Un poquito de conciencia De que es normal que a veces pasen estas cosas No sé si me estoy escuchando Cabrón Ahí está la primera cosa No mames, no mames No mames, no mames Ya me dio miedo Dicen por ahí al que busque encuentra Ah, no mames Espero que se haya grabado eso Como que a veces hay algunos Hay algunos clientes Surtiéndose en la noche, ¿verdad? Detalles que no saben que Ya están muertos Son las Son las dos Dos y cacho Aquí es donde nadie Nadie quiere entrar Puta madre Está hecho un desastre Aquí O sea, parece como si Se estuviera A punto de desmantelar Todo este show Nada más que hay que tener Un poquito de Pues paciencia Sí, la verdad Vamos a ver Escuchen un chorro de ruidos Por aquí De bastante ruidos Mira como está desmantelado todo No manches Bueno, así normalmente es Casi toda la basura Es de aquí De Soriana Todo lo que te No mames Qué pedo Qué pedo Su puta madre No acostumbro a decir maldiciones Disculpen Es que no hay No hay como expresar la evidencia Porque a veces se mueven cosas Se rompen cosas Y pues como uno puede decir No, yo no fui Si pues tienes Ay cabrón Ese es el Santa Claus Que todos le tienen miedo Aquí es donde se escuchan Un chorro de ruidos Lo personal Sí me da Dos, tres, quiz, quiz Vamos que Cuando grabo Me siento más protegido Miren los Santa Claus No manches A ver si podemos Captar algo ahorita ¿Qué hay aquí? Sufre No manches ¿Qué tal amigo? Me he hecho repito acercarme Hola amigo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No vengo a molestarte A ver Vamos a acercarnos un poquito No, así me da quiz quiz ¿Qué pedo? No mames No tiene pilas No manches Espero que esto sea Si se esté grabando No sé Esa cosa mide Esa cosa mide como Dos metros No manches Qué pedo Qué pedo No manches No manches ¿Cuándo vas a acabar? No manches No manches Vámonos tantito Mejor No sé Me voy a quitar la chaqueta Porque ya me dio Me dio mucho frío Digo calor Ay no manches Vamos Vamos Si me muero Ah ¿Cómo estás? Carla Vanessa Olis Rafa Ya sé De verdad No manches Qué pedo Está horrible Aquí no manches Si huele bien feo A ver Vamos a ver De qué se trata Este amigo Hola Santa Claus Ey Mándale un saludo A mis amigos Por favor Ay no manches Qué pedo No está conectado No manches No manches No manches Qué pedo No manches Ay qué pedo Qué pedo No manches Estás bien ¿Qué pedo con esto? No manches Ni siquiera está conectado No manches Oye gordo ¿Estás bien? Vamos a ver Es que ya mejor me voy Qué tantería Estoy haciendo La verdad Es que Vamos a finalizar Este video Ninguno de mis compañeros Se atreve a entrar aquí La verdad es que Tengo un chorro de miedo La otra vez Se me azotó Esa puerta Da mucho miedo Pero bueno Lo logré Vámonos Si vieron algo Díganme Recuerda que si tienes Algún registro En video Fotografía O experiencia paranormal No las puedes hacer Llegar al siguiente Correo Así como Darnos tus sugerencias De los temas Que quieres que se publiquen En nuestro canal Gracias por acompañarnos En este viaje Sobrenatural No se olviden De compartir el video Suscribirse a nuestro canal Y seguirnos En nuestras redes sociales Se despide de ustedes Su servidor Y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima